El Padre de la Iglesia ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! Que hablen, te lo juro me importa poco Si me puedo ver en tus ojos, en tu mirada Porque te amo y sé bien que no será en vano Porque te amo, mi vida pongo en tus manos Prohibido nuestro amor, y que los dos sabemos él Porque los sueños que vivimos pueden más Que lo que digan todos los demás Prohibida esta pasión, y que nos van a lapidar Y que peor es no saber tener Por un amor, en carne viva el corazón Gracias Padre No, no, no No, no, no Gracias Padre Tomen asiento, por favor Tomen asiento inmediatamente No, pónganse de pie Por favor Señora, por favor, pónganse de pie Santo, santo Todos a sus lugares Padre Por favor, por favor El Padre necesita estar solo Por favor, por favor Oremos 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 por el Padre Juan Y sus milagros Micha Micha, perdona Perdona Vas a matarme, basura Esto lo armaron entre los dos Hay que llevar al hospital, rápido Sí, sí, la vamos a llevar Rápido, que se muere Micha Hola Hola ¿Qué haces acá? ¿Qué hago acá? Vine porque tu madre me lo pidió Me pidió que no te dejara ir Ya me fui Es tarde ¿Tarde? No, nunca es tarde Todos cometemos errores, somos humanos ¿Qué soy yo para vos? ¿Eh? Mirame ¿Qué soy para vos? Gracias por Dios No me hagas esto más difícil ¿Eh? ¿Te enamoraste del cura? Olvidate que vine Olvidate Gracias Gracias, Angélica Clarita ¿Te sentís bien? Sí, tía Sí, no te preocupes Nunca quise que fueras parte de mi vida Nunca Nunca ¡No te quiero acá! ¡Andate de una vez, cobarde! A mí no me interesa tu plata Yo no vine por esto Claro que sí ¡No! Yo vine a matarte Yo vine a hacerte pagar todo lo que le hiciste sufrir a mi mamá Ella te quería Y vos la echaste como a un perro Tuvo que parirme sola Soportó el desprecio Y la humillación de la gente Le arruinaste la vida Y me la arruinaste a mí Pero no pude Porque te necesito Sos una mierda Pero te necesito ¿Por qué te crees Que te presté mi oreja? Que te dejé acercarte a mí Soy una estúpida Yo pensé que te podía recuperar Yo pensé que podía tener a mi papá Perdóname Perdóname Pero yo no sé si puedo, ¿sabes? Yo ya tengo una hija Que te desprecia Sí Que me desprecia Y que me va a despreciar mucho más si se entera Así que Te pido por favor No le cuentes Ponce Te olvidas algo Todo esto es imposible, hermano No tiene nada que ver con nada Ese hombre Yo no hago milagros, viejo Bueno, quedate tranquilo Tiene que haber una explicación ¡Este, escime cuál es! Debe ser una cuestión de fe No sé, qué sé yo Dicen que la fe mueve montañas, ¿no? Padre No me mires así, Ana Yo no tuve nada que ver con lo que pasó de afuera No sé qué le pasó a ese hombre Claro que tuvo que ver Sí que tuvo que ver Usted lo tocó Con esas manos Y eso fue suficiente Yo no hago milagros, Ana Es lógico que esto lo desconcierte, padre Pero yo le dije que Dios lo mandó a la cruz Para salvar a este pueblo Y lo está haciendo ¡No! Explícame cómo hace esto, por favor Sacristía Mirta ¿Cómo? Sí, está bien Sí, voy para allá ¿Qué pasó? Me echa esta herida ¿Eh? Le pegaron un tiro Parece que está mal Vamos Vamos Aguantá, mi amor Por favor, aguantá Aguantá, me echa ¡Enfermera! ¡Enfermera! Aguantá, aguantá Estás tratando de ubicar a Fonse ¡Sacale las manos de encima, basura! Y empieza a preparar tu testamento Te juro que si se muere Te juro que el próximo sos vos Yo A mí no me vas a poder matar Inténtalo mil veces Y no vas a poder conseguirlo Ya no A ver Déjenme salvar a este Salvar a Fonse Vos este trabajo lo haces muy bien Déjenme trabajar Salgan los dos Salgan, salgan ¡Mirta! ¿Cómo lo ves? Está muy feo, está muy feo No me gusta nada esa herida Déjame trabajar Pedro La anestesia, rápido Déjame, déjame solo, Pedro Déjame solo Rápido, rápido Magnífica actuación Lo felicito Gracias, señora Que Dios la bendiga Vuelva inmediatamente al reclamiento Y cuidadito con abrir la boca Guardia Madre Madre No sabes lo que pasó Algo impresionante Bueno, cuéntemelo por en calma Siéntese El padre Juan Hizo un milagro ¿Qué hizo? ¿Hizo hablar a su amiga la muda? No Tratamos de convencerla Pero Pero el padre no No, no No, no No quiso No quiso Y en la iglesia Mientras estaba dando una misa Entró un hombre con muletas Y el padre Juan apenas lo miró Lo tocó Y el hombre empezó a caminar Es un milagro Tenemos un santo en el pueblo Madre, van a venir de todos lados Esposo de las almas De todos lados No, hijo Por favor Usted no puede creer esas cosas ¿Cómo no lo voy a creer, madre? Si Si usted misma me dijo que Que el padre Juan A usted le inspiraba mucha paz Y Y Y Y le hacía cosas 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 buenas a usted Se calma Eso no tiene nada que ver Igualmente Ojalá Diosito lo escuche el padre Y le mande Otro milagro Para salvarla A la hermana Del Del sacristán A Mecha ¿Qué le pasa a la hermana del sacristán? Le pegaron un tiro Está muy grave ¿Quién se lo pegó? No sé Porque El tiro La bala Iba Iba dirigido hacia Costa Y ella Pobrecita sin querer Cruzó Y el tiro le pegó a ella Qué mala suerte ¿No? Mejor dicho Qué mala puntería Madre Está con Ponce Le está teniendo la herida Muy delicada No entiendo cómo alguien pudo dispararle a Mecha Que es un ángel además ¿Por qué? ¿Cómo está? ¿Cómo está? No me dicen nada Está mal Está mal Está mal Está mal Tranquilo, Santo Vamos a esperar un poco Vos, pensando ¿Sabés quién le tiró? Fui yo, Santo ¿Cómo? ¿Vos fuiste? ¡Santo! 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 ¡Pará! 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 ¡Un accidente! ¡No voy a matar! ¡Andate de acá, viejo! ¡Andate de acá! ¡Andate de acá! ¡Andate de acá! Santo, Santo, por favor Santo, Santo Por favor ¿Qué hago? Hiciste lo que pudiste ¡Te voy a matar! ¡Resa! ¡Resa para que no se muera! Santo, por Dios Santo Hiciste lo que pudiste Ya está Por favor, ¿qué pasa? ¿Cómo está Mercedes? Está mal, padre Recen mucho Ustedes lo conocen bien al de arriba Recen mucho a ella Es mi culpa, mía Es mi culpa Lo tenías que haber dejado Hiciste lo que me di a este santo Ya está Basta No la cuide Basta No la cuide Basta Hiciste lo que tenías que hacer Salvala ¿Eh? Salvala Santo Salvala Yo la puedo Sos el único que la podés salvar Entrá y tocala Como hiciste con el tuyido Salvala Sánchez Salvala Nunca como ahora necesitamos un milagro Salvala Salvala, hermano Salvala Salvala Por favor Desesperado Casi he hecho leño Desesperado Y de cara a la pared Por si te diera Un ataque de fe Por si descubres Que yo Te hacía Bien Prohibido nuestro amor ¿Y qué? Los dos sabemos el ¿Por qué? Creo que no es una buena idea Si tu madre me ve Mamá no está Del único que nos tenemos que ocupar es de Darío ¿Dónde te hospedaste? En la casa de los Rimoli Leí en el diario que alquilaban una pieza ¿Te alcanzó la plata que te di? Sí Y no te preocupes más por mí Yo estoy bien No Marcia ¿Viste lo que era esa iglesia? ¿Viste el poder que tienen esas manos? Él no es un hombre común Es un santo No, no No digas eso, Ani Por favor, ¿seguís dudando después de lo que viste? Todos tienen que saberlo La gente se tiene que enterar que él hace milagros Tienen que venir a verlo de todos lados Y cuando la empiecen a necesitar Él no se va a poder ir de la cruz Él se va a quedar conmigo ¿En qué estás pensando, Ana? San Juan de la Cruz ¿No suena bien? ¿Eso te puede dejar sola, amor? No 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 necesité de su milagro, padre Bellita Tan buena Tan linda Si te pasa algo a vos, me muero, ¿sabes? No lo vuelvas a hacer No así Pero mírate Estás peor que yo ¿Qué haces acá? Anda a buscarla Sé feliz No sobra más coraje ¿Cómo me decís esto? Yo te amo Te quiero ver bien A vos también Papá, no te rías Dejá de hablar Que te vas a cansar Cuando le agarre el novio ese tuyo La voy a poner Un accidente Con un balazo Era para Acosta Y no sé por qué ¿Y vos lo que hiciste Salvar a Acosta? Y ahora lo querés salvar al otro El cura Milagrero Y la telefonista Santa ¿Y yo qué? Soy adoptado Mechita Vos tenés fiebre ¿Enfermera? ¿Enfermera? ¿Vos sabías cómo era Ponce? Nora es su mayor problema No le quiere decir Tiene miedo de perderla ¿Y yo de qué te mate? ¿Y si yo le hablo? ¿Si yo hablo con Nora y le explico? No se te ocurra Nora está enferma Está enferma de odio Está enferma ¿Tu padre sabe que desfilan por su casa putitas de esta calaña? ¡Manuel! Callate Nora ¿Cuándo vas a entender que yo no tengo nada en tu contra? ¿Cuándo vas a aprender a callarte la boca, torranta? Me quitaste todo lo que tengo A mi marido A mi padre Y me arruinaste la vida Ya Nora Está loca Sí, estoy loca Loca por quererte No sé cómo hago para quererte Alejate de mi padre Porque te juro que te mato No necesito tus consejos Por favor, Ana Hola ¿Hotel? ¿Sí? Ah, sí señor Dígame ¿Para cuándo tenía la reserva? A ver, espera un segundito Como me dijo que... Sí, sí, acá está Acá lo veo, sí Bueno, muy bien, sí Quédese tranquilo, lo esperamos Adiós Hablé con tu hermana ¿Y? Se instaló en lo de la tía Me alegro De verdad Me alegro por ella Irse de la cruz es lo mejor que podía hacer Acá no era feliz Hola ¿Cómo está Mercedes? Está mejor Está mejor No, no, no pude verla Pero hablé con el hermano Qué horror Las cosas en la cruz Están cada vez más violentas El padre Juan Va a terminar con todas estas peleas Y estos rencores Él trae la paz de Dios Basta ver sus milagros Para darse cuenta Anita Me asustás con lo que decís ¿Cómo? La verdad te asusta Es un mal síntoma Señora El... El hermano de Mecha Me pidió que le sirve algo de ropa ¿Me acompaña a buscarla, por favor? Sí, cómo no, sí ¿Qué pasó con la comunicación que te pedí, Tete? Un momento, por favor Bueno Pásamela Amanda ¿Cómo le va? ¿Cómo está Mercedes? Mejor El doctor Ponce dice que no entiende cómo es que está viva Pero que va a estar mejor Qué bien Me alegro ¿Ya se sabe quién le disparó? No Pero sí se sabe que la bala era para Costa Bueno, eso es lo que dicen, por lo menos Es lo que dicen, sí ¿Fue usted quién apretó el gatillo? Por favor, Amanda No sé, después de todo Si no fue así, ¿por qué tanto misterio? No hay ningún misterio, simplemente que no sé Mercedes no se lo dijo ¿A qué vino, Amanda? A ofrecerle ayuda Yo no necesito ayuda, le agradezco muchísimo Yo creo que sí ¿Qué es toda esa historia de los milagros? Es un delirio de Ana Garrico y la gente que la escucha Es... Sin embargo, un hombre caminó hoy en la misa No sé qué es lo que ocurrió en la misa de hoy Pero ciertamente que lo voy a detener Me parece que es demasiado tarde, ¿sabes? Creo que en muy poco tiempo esto va a estar convertido en un santuario Bueno, ya veré la manera de parar esto No hay manera La única es yéndose Hágalos de una buena vez ¿Cuántas veces intentó ir tras Clara Garrico y no lo hizo? Además, padre Puso de las almas de demasiado cerca Váyase Ya sabe que puede contar conmigo para cualquier cosa Monseñor Habla Ana Garrico Pero qué casualidad Justamente yo tenía pensado llamarte ¿A mí? Sí Últimamente vengo escuchando tu nombre muy seguido, ¿eh? Y el del padre Juan, claro Todo lo que oyó es cierto, Monseñor Yo volví a vivir por él Bueno, mirá, yo comprendo tu entusiasmo Pero honesto de milagro Yo creo que hay que andarse con mucho cuidado, hija El padre no es ningún farsante, Monseñor De hecho, él no quiere aceptar que tiene un don Bueno, tal vez no los tenga Y lo que te ocurrió a vos, bueno, fue simplemente una casualidad, digamos No Yo camino gracias a él Hoy en la iglesia hizo caminar a otra persona Todo el pueblo lo vio Tendría que venir, Monseñor Para verlo con sus propios ojos Lo antes posible A lo mejor Todavía queda algún milagro para usted en la cruz Prohibido nuestro amor ¿Y qué? Los dos sabemos él ¿Por qué? Los sueños que vivimos, pues Prohibido nuestro amor ¿Y qué? Los dos sabemos él ¿Por qué? Él la mandó, Ponce ¿Por qué se iba a dejar matar por mí Si no fuera así? ¿Por accidente? No Acá no hay accidente Ni casualidades Esto tiene que tener un porqué Él Él Tiene planes para mí Él está haciendo lo imposible Para que a mí nada me pase Yo Soy su protegido Soy Inmortal Ponce Y ahora Que no me vengan Con los inválidos Que caminan yo Yo soy ese único milagro Hay que hacer algo con el cura Nos está alborotando el avispero ¿Qué cura? Ah, el cura Sí Bueno, ya 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 lo vamos a poner en su lugar Pero ahora no Ahora Tenemos que ocuparnos de otro tema Olmos Rey Yo Yo Me voy A encargar personalmente De esa rata Bueno Apurate Porque si Amanda se entera Lo de su marido Es capaz de cualquier cosa Exacto Porque Amanda es la madre del peregrino Y en este momento No la podemos ni tocar Pero a Miguel sí Y de eso te vas a ocupar vos No puedo vivir sin vos, Clara Y sé que vos tampoco sin mí Decime dónde estás Llámame Necesito verte Escuchar tu voz No me mates, Clara Garrico No mates este amor No No, yo no voy a matar a nadie, Manuel No No, no No te podés negar, Ponce Y vos no me podés pedir una cosa así, Manuel Ya tengo suficientes problemas ¡No te voy a cargar uno más! El fuego purifica Afro y Lan Vas Incendiás el puterío De una vez por todas Con todas las putas adentro Nadie Va a quemar nada Ni yo Voy a quemar a nadie No me pongas límite, Ponce Pero, ¿qué te pasa, ridículo? Que te conmovieron las lagrimitas de esa mocosita No te alcanza con tener una hija loca Que eres una puta también ¡Es mi hija, Manuel! ¡Es mi hija! Y vos no te vas a meter Así que ni te acerques al búho Porque te vas a arrepentir No me amenaces, carajo Padre Darío, ¿cómo estás? Bien, discúlpeme que le haga esta pregunta Pero ¿Es cierto lo del milagro con el sacramento? No No, esto es una invención de Ana Y hay que pararla ¿Vine a hablar con Ana? No, vine a hablar con vos Esto es para Clara Yo necesito que se la haga llegar Y que nadie se entere Padre, por favor Clara se fue muy mal de acá Esto no es bueno para nadie Y para usted tampoco Darío, escúchame Créeme Es una carta absolutamente inofensiva Ella necesita leer esto Padre, por favor No me comprometas Te lo pido, por favor Ella necesita leerla Por favor, Darío Hacésela llegar Decile que me llame La voy a estar esperando No le prometo nada Te lo agradezco mucho Dame, Darío No, Ana, ¿cómo te voy? Que ni se te ocurra Abrir la boca Porque sabes Que soy capaz de cualquier cosa No me entendés No, no te entiendo No entiendo Por qué te querés exponer así Porque es mi familia No es tu familia, nena No es tu familia Sí Ponce es mi padre Con el tiempo Las cosas se van a ir acomodando Y Nora Se tendrá que Que acomodar también No, nena No Disculpame Pero acá la que está en falsa escuadra Sos vos Al final, Norita, tiene razón Que te metés en su vida Todo el tiempo No me podés decir una cosa Sí, puedo Por favor Tu mamá fue tu única familia Ahora Ponce te viene a pedir perdón Porque tiene un balurdo Que te la volió de ir Pero cuando se le enfríe el marote Va a venir con los morlagos Para que te la aspirés No, no va a ser así Pero sí, mi amor No seas ossa ¿Por qué ahora va a ser diferente? ¿Por qué? Te olvidás de lo que le hizo a tu vieja Y la quería mucho, ¿eh? La quería mucho Anda a abrazarla Yo ya... Blanca, por favor Tirame una soga Para que esta borrega entienda Vayámonos lejos Empecemos de nuevo Juntos Por favor Decime que sí Es una locura, ¿sí? Hagámoslo juntos Por favor Por favor Te amo Te amo Yo me voy Mi hermana se muere No Usted es la única posibilidad Para que mi hermana viva No Clara No puedo No puedo Te lo pido, por favor No puedo No puedo Por favor, perdóneme Por favor, perdóneme Clara, te lo pido Por favor, padre Te lo pido, por favor No te vas a No te puedo decir Por favor de Dios Te lo pido, por favor Clara, no te vas a Clara Clara, Clara Clara, no Clara Clara Me pongo rojo cuando te hablo Que llame, que llame, que llame Que llame, que llame, que llame Por favor, que llame, que llame Por favor Que llame, que llame, que llame, que llame Hola ¿Con el Padre Juan? Sí, soy yo ¿Quién habla? Tu obispo te habla Obispo, obispo, ¿cómo le va? Qué alegría, qué agradable sorpresa A mí me gustaría decir lo mismo, Juan Pero otra vez he vuelto a recibir noticias tuyas No lo puedo creer ¿Qué pasa, Juan? Vos eras tan correcto Y ahora solamente recibo quejas de vos ¿Qué es eso que andás haciendo milagros ahora? No, eh... Bueno, no, son cosas que dice la gente, obispo No es nada importante Muy importante lo que dice la gente, Juan Y eso es muy delicado Sí, sí, por supuesto, sí Pero no se preocupe, obispo Yo me estoy ocupando de todo, se lo juro ¡No jures! ¡Yo soy un sacerdote! Discúlpeme, obispo Vos y yo tenemos que hablar, Juan Estoy muy, muy preocupado por vos Le doy mi palabra de que no va a ser necesario, obispo No es necesario que se haga este viaje Yo lo puedo arreglar Bueno Muy pronto nos vamos a ver, ¿eh? Va a ser un placer, obispo, gracias Queda con Dios, hijo Bueno Queda con Dios Adiós Adiós Ay, por favor, que no venga, que no venga Llegó todo No No Ana, qué rico Yo mismo la vi caminar Y hay testigos que vieron Cómo hacía caminar A un inválido también Bueno Sea como sea Yo le pido que se lo lleve de aquí Mire, Eminencia La Cruz siempre fue un lugar tranquilo Y yo no quiero que se convierta esto En un circo De fanáticos religiosos De mercachifles de la fe Ya tenemos demasiado Tenemos suficiente con los seguidores de Coraje Eminencia Yo se lo pido encarecidamente Lléveselo de acá Está bien, Manuel, pero Antes yo necesito saber qué está pasando Yo estoy mucho más preocupado que usted, créame ¿Qué haces acá? Me arruinaste la vida, Amanda Vos ya no tenés pase libre en esta casa, Pierre Casi mato a Mecha Ah, fuiste vos ¿Y yo qué tengo que ver en eso? Vos me metiste en esa orden Y me están volviendo loco Ya no sé quién soy Casi mato a la mujer que amo Pero yo no tengo que ver nada en eso, querido Pierre Vos tenés que ver porque te gusta mucho el poder Y es lo que Costa te ofreció Y ahora querés ser como él Jamás voy a ser como Costa Jamás voy a ser como esa porquería ¿Entonces por eso vas a matarlo? Lo voy a matar porque me tiene agarrado de las pelotas Quiere que mate por él ¿A quién quiere que mates ahora? No te preocupes, no es a vos ¿Es a mí, Pierre? No, no es a vos Habla No es a vos Es a alguien que ayudó a matar a tu marido ¿Qué decís? Para, 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 Pierre Hablé de más No, para, Pierre Pierre, por favor Amanda Amanda, háblame No, no es a talvez No, no es, presidente Te quiero No No ¿Qué hacéis acá? Salí inmediatamente de acá. No tiene que pensar en Clara, padre. Dios me puso en su camino. Yo soy su lobo. Dios. Salí del baño. Tranquilo, padre. Cálmese. Dios lo quiere así. Vos estás muy mal y te tenés que dar cuenta. Salí inmediatamente del baño. Se estaba lavando las culpas, ¿no es cierto? Por eso se metió debajo del agua. Para limpiarse. Para serenarse. Yo lo sé. Ana. Ana. Vamos a salir del baño, ¿sí? No me tenga miedo, padre. No me tenga miedo. No me trate como una loca. Yo no estoy loca. Es que usted todavía no entiende. Te entiendo perfectamente todo. Ana. Ven y vamos a la silla. Padre. Padre, no puede ser que todavía no entienda. Santo, vení bien. Padre. Yo no soy un milagro. No hice milagros con vos. Es tu fe en Dios la que hace los milagros. Yo soy tu error. Como lo que lo declara es un error y todo esto es un error. Así que te vas a tu casa y pensás en lo que estás diciendo. No me eche, padre. Por favor. Padre, no me eche. Padre, padre. Vamos. ¿Estás bien? Perdóname, Mecha. Yo no quería lastimarte a vos. Lo ibas a matar a costa. No me hagas preguntas ahora, ¿sí? No me pidas eso. Mecha. Vos sos muy importante para mí. Yo nunca sentí por nadie lo que siento por vos. Ya. Shh. Descansa. Yo no quiero perderte. ¿Por qué lo ibas a matar? Están pasando cosas terribles en este pueblo. Yo quería hacer un acto de justicia. ¿Qué te hizo? No te lo voy a decir. Es mejor que no lo sepas. Pero a vos nadie te va a lastimar. Descansa. Yo te cuido. Está bien, sacrista. Déjeme sola, por favor. ¿Qué pasó? Bueno, la señorita... Sacristán. Vaya, yo le explico. Sí. Mejor lo le explica a ella. Permiso. Por favor. ¿Qué hiciste, Ana? ¿Qué te importa? ¿Por qué no me dejas tranquila? ¿Fuiste a ver al padre Juan? Sí. Ana, pensá un poco lo que haces, por favor. Por favor. Te llenaste la boca diciendo que no eras feliz porque no podías caminar. Y ahora que podés caminar, lo único que haces es lastimarte. Ana, ya que tanto hablás de Dios, agradecele que te hizo caminar cuidándote un poco, por favor. Vos no entendés nada, Darío. Yo no entiendo nada. Yo soy el que no entiende nada. Voy a tener que matarte, Manuel. ¿Qué te pasa, Amanda? Mataste a Ignacio, Manuel. Ignacio era tu amigo. Pero ¿de dónde sacaste ese cuento? No importa de dónde lo saqué, Manuel. Lo mataste porque descubrió que vos te habías llevado a su hijo. Sí. Tuve que hacerlo, Amanda. Porque él, él no era de la orden. Y yo le expliqué. Yo le expliqué quién era su hijo. ¿Quién era su hijo? Y no quiso entenderlo. Él se iba a convertir en una interferencia del destino de la humanidad. Ay, Dios. ¿Estás loco? Loco, desquiciado, perdido, Manuel. Amanda. ¿Ah? La profecía ya se cumplió. Todo eso queda en el pasado ya. ¿Sabes qué? No me estás dejando salida, Manuel. Voy a tener que matarte. No. No. Perdón, señor. Quería preguntarle si el obispo se queda a cenar. No. Ahora fue a encontrarse con el padre, así que está bien. Póngale, póngale un sin plata en la mesa. ¿Está acá el obispo? Sí. Sí vino a solucionar toda esa patraña del cura milagrero. ¿Fue a ver al padre Juan? Sí, está ya aquí. Amanda, ¿qué pasa? No, Ponce. No puede pedirme eso. Nora está muy mal, Lautaro. Vos sos la única persona que puede hablar con ella. A vos te escucha. A mí no quiere verme siquiera. Si me acerco a ella, la voy a confundir más. Pero podés calmarla un poco. Yo tengo mucho miedo que cometa una locura. Ella lo hizo muchas veces. No, Ponce. No voy a entrar en este juego. Yo estoy enamorado de la nena y Nora nunca lo va a aceptar. Además, la nena también está mal. Y es tan hija suya como Nora. ¿Clarita? Sí, tía. Vinieron a verte. Ah, gracias. Los dejo solos. Gracias. Gracias. ¿Volviste? Sí. Traté... de volver a la cruz. Decidido a olvidarte para siempre. Pero no pude. No pude. cuando llegaba a la mitad del camino. No podía seguir. Y bueno, y... y volví acá y... y me sentí un... un ridículo. Y me volví a ir, pero no... no podía seguir. Yo te amo, Clara. Ay, no. Te amo, Clara. Yo no... no me puedo alejar de vos. Ay, Horacio. Yo sé que estás acá porque querés olvidar al cura. Lo querés... te lo querés sacar de la cabeza. Déjame ayudarte. Déjame estar a tu lado. ¿Eh? No... no me podés pedir eso. No. Vayámonos lejos. Vayamos a Europa. A París, a Roma, donde vos quieras. Vas a ver que estamos lejos. Va a ser mejor. ¿Qué me decís? ¿Eh? Padre Juan. ¿Padre? ¿Usted no es el Padre Juan? Que hablen, te lo juro, me importa poco. Si me puedo ver en tus ojos, en tu mirada. Porque te amo, y sé bien que no será en vano. Porque te amo, mi vida pongo en tus manos. Prohibido nuestro amor, y que los dos sabemos él. Porque los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás. Prohibida esta pasión, y que nos van a...